Gracias a todos por estar aquí, gracias, no tengo palabras para decirles, siento que todos estén aquí, todos ustedes son especiales, por algo están aquí, y aquí quiero decirle que la quiero mucho como una abuela, pueden querer a mí, que le deseo lo mejor del mundo, que Dios me la haga, una niña como si ya está ahorita estudiosa, noble, que Dios me la bendiga siempre mami, te quiero, te amo, y ya sabes que siempre estás aquí para cualquier cosa que necesites, aquí tienes a tus abuelitos.